¿Qué tal? Muy buenos días, pues ya estamos en esta mañana fresquecita, muy fresquecita, comenzando con nuestras actividades aquí en DGSTV y para mí es un gusto presentarles al maestro Fred Guerrero Balanzar, director de la secundaria técnica número 27. Bienvenido maestro. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal el frío? De verdad, agradeciéndole la invitación, Susi, de la misma manera a sus colaboradores aquí en el programa. Pues bienvenido, esta es su casa maestro. Muchas gracias. ¿Qué tal el frío allá en Azcapotzalco? En Azcapotzalco, pues algo. Algo, ¿verdad? Sí, todos estos días ha estado haciendo frío, pero miren, los chicos ahí trabajando. Con mucho ánimo, claro, como siempre. Y qué bueno maestro que nos acompañe para platicar un poquito de esta comunidad que usted dirige. Háblenos, háblenos de cómo Azcapotzalco es un pueblo con tradiciones, le llegó la ciudad, le llegó la ciudad siendo, estando fuera, fuera de la zona urbana, pero conserva mucho de su identidad. Háblenos un poquito de esta comunidad. Sí, cómo no, con todo gusto. La Escuela Secundaria Técnica 27 se ubica en una colonia que siempre ha sido pueblo, San Juan Tlihuaca, es un lugar lleno de tradiciones, de historias, de leyendas, de mucho arraigo, de un aire provinciano a pesar de que está en la ciudad. Y qué bueno, conserva mucho de los valores familiares que en otras partes se han perdido. Se han perdido, así es. El respeto a los mayores, la cordialidad que debe de existir, son valores que prevalecen todavía en nuestra comunidad y eso nos agrada y nos da mucho gusto estar en un ambiente de ese tipo. Claro, y en este sentido maestro, ¿usted cree que la población de alumnos que ustedes atienden es diferente, tiene características diferentes a la de otras zonas de la ciudad? Sin duda, aunque no totalmente diferentes, ¿verdad? Buena parte de nuestros alumnos son de San Juan Tlihuaca, pero también tenemos jóvenes de otras colonias. Algunas colonias son una extensión de lo que es San Juan Tlihuaca porque antaño estaban ligadas al pueblo, como la colonia Providencia, como la colonia Tesozomoc, ¿verdad? La colonia Tierra Nueva, la colonia Pasteros, son colonias que antaño eran parte del territorio de San Juan Tlihuaca y que ahora son, digamos, colonias por el urbanismo, son colonias independientes. Han sido construidas algunas unidades habitacionales, de donde también tenemos muchos alumnos, como es la unidad Madero, la unidad Francisco Villa, la unidad habitacional Miguel Hidalgo, que nos aportan una buena cantidad de alumnos. También tenemos alumnos de la colonia petrolera, alumnos de colonias del Estado de México, como la 10 de abril y algunas colonias muy populares, como la de San Pedro, San Pedro Jalpa y la ampliación San Pedro, de San Miguel a Mantla. Entonces, nos nutrimos de jóvenes, de colonias nuevas y de barrios y colonias y pueblos un poco tradicionales, digamos, viejitos, ¿verdad? Que antaño han tenido una importancia cultural y económica muy importante, que siguen conservando esa importancia, pero que se han incorporado a un urbanismo que por sus tradiciones y por sus costumbres también se han ido dañando. Sí, claro, se van combinando todas estas costumbres urbanas con las tradicionales, yo supongo que es una mezcla muy sui generis, muy especial que se da en esta población. Sin duda, muy interesante, les digo, se conservan muchos valores que para efectos educativos, para la labor de los maestros, son muy importantes. Son muy importantes porque nos permiten llevar a cabo un trabajo con mucha cordialidad, en una bonita atmósfera, en una buena relación con las familias. Claro, maestro, la secundaria técnica 27 es de alta demanda. Sin duda. Tiene usted una gran población a la que atiende, ¿qué es lo que hace que la población de Azcapotzalco, de todas estas colonias, quiera entrar a la técnica 27? Bueno, nuestra escuela es una escuela de mucha tradición también ya, muy identificada con la comunidad, es una escuela que se fundó en el año de 1967, entonces tiene por característica que se nutre de los mismos alumnos, muchos de los maestros fueron alumnos de la escuela, los padres de familia fueron alumnos de la escuela, los abuelitos fueron alumnos de la escuela, entonces un grado muy alto, un porcentaje muy alto de la población escolar, tiene que ver con la misma historia de la escuela. Yo le diría que la escuela, por el urbanismo, es una escuela, diríamos que escondida, que si usted pasa por las avenidas principales nunca se va a dar cuenta que existe esa escuela, porque está en un rincón de San Juan Tlihuaca y la gente me dice, bueno, ¿por qué una escuela que está escondida tiene tanta población y tanta demanda? Pues por lo que estamos comentando, ¿no? Que ha sido una escuela con mucha historia, que la gente le quiere mucho, ¿verdad? Y que se nutre de su misma gente y eso es lo que ha permitido que mantenga esa demanda. Le debo decirle que hay otras escuelas alrededor, cuatro o cinco escuelas que están más visibles, más cerca de las avenidas principales y sin embargo no logran tener el nivel de población que tenemos nosotros. Y independientemente de la población, el prestigio, porque es una escuela que ha mantenido una calidad educativa muy importante en la participación, en eventos, en los resultados académicos. ¿Cómo nos comentaba con el maestro alguna vez que sus alumnos, la mayor parte de sus alumnos alcanza la primera opción? Sin duda, la mayor parte de sus jóvenes siempre están al alcance de su primera opción cuando desean ingresar a Educación Media Superior. Sí, pero esto ha sido una labor de todo el colectivo docente y un esfuerzo también de los padres de familia que nos permiten esos resultados. ¿Qué retos implica esta calidad educativa, mantenerla y mantener este prestigio? Sí, nosotros partimos en nuestras reuniones con los docentes de plantearnos dos líneas de trabajo muy importantes. Uno es el constante fortalecimiento de la actualización de los maestros, sobre todo a través de la asesoría que tienen que prestar los coordinadores, los jefes de enseñanza, esa es una tarea fundamental que siempre buscamos no descuidar. Pero una línea paralela a ello es, diríamos, la promoción cultural. Nosotros creemos que la participación de los jóvenes en distintos eventos no es un trabajo extra, sino es una parte muy importante de su formación. Tenemos que un destacado coro, que una banda de guerra, que el club de minirobótica, que el club de ajedrez, que buscamos participar siempre en los concursos de confrontación académica, de ortografía, de matemáticas, de las actividades tecnológicas. Siempre estamos muy atentos a las actividades y procuramos que los maestros y los alumnos participen con mucho entusiasmo. Entonces, estos llegan a ser experiencias muy buenas, muy gratas, muy formativas y eso es lo que en parte también nos da el plus para seguir siendo una escuela con mucho entusiasmo y siempre tratando de destacar y de que los jóvenes se sientan orgullosos de pertenecer a nuestra institución. Claro y bueno, en algunos eventos, en muchos de los eventos a los que hemos asistido, generalmente está la Técnica 27 presente y con los mejores lugares. Cuando estuvimos en el Auditorio Nacional con los chicos de minirobótica, un gran programa que hicieron, también los vimos en los eventos en los que organiza la Dirección General, está siempre presente la Técnica 27 y nos da mucho gusto. Pues estamos en la convicción de que es una cuestión muy importante para la formación de los jóvenes que participen en los eventos, que el trabajo de la educación no se limite a un espacio de aula, sino que se extienda a distintas instancias que rompan ese esquema de que el maestro enseña y el alumno aprende, sino que debe haber una participación colectiva en los distintos retos que se nos van planteando. Y en este sentido, usted es un director no tradicional. Platicábamos un poco fuera del aire estos estilos que hay de liderazgo, en los que muchos prefieren que los alumnos estén dentro del aula, que los maestros estén dentro del aula y que no salgan. Usted abre las puertas, abre las puertas para que la clase sea en cualquier parte. Sí, sin duda. La escuela incluso está abierta a la comunidad. En todo momento los padres pueden visitar nuestros espacios, y no solamente los padres de familia, los mismos vecinos. Cualquier amigo de la colonia puede visitarnos y compartir las experiencias que tenemos en nuestra institución. Usted acaba de mencionar la cuestión de liderazgo. Nosotros estamos convencidos de que hablar de liderazgo es un riesgo, porque liderazgo muchas veces en sus términos usuales se puede confundir con que el líder tiene que tener un control, que el líder castiga, que el líder premia, que el líder conduce, que el líder evalúa. Y eso siento que no ayuda mucho a la educación. Más bien tendríamos que hablar de un liderazgo democrático, en donde la experiencia es el resultado de una participación de todos, de todos y privilegiando el respeto. No se trata de ordenar, así como no se gobierna por decreto, tampoco se educa por decisión de un director. No, tenemos que hacer un esfuerzo en distintas instancias y con la mayor cantidad de actores posibles. Un liderazgo compartido, ¿no? Bien, pues yo quiero saludar a las secundarias técnicas que ya nos acompañan. Tenemos a la 13, la 64, 74, 69, 98, 111, 17, 42, 6, 12, 44, y todas las que se han agregado a lo largo de la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Le están haciendo una pregunta, me parece muy interesante. ¿Cómo no? ¿Cuál es la experiencia más marcada que le ha dejado el ser director? La experiencia que más le haya dejado huella. Yo creo que la experiencia más marcada que hemos tenido es el de atender ciertos conflictos en las instituciones que a veces parecen sin solución. Sin duda que un plantel en donde hay 1.200 o 1.300 familias, hay 1.300 criterios de cómo deben de hacerse las cosas. Entonces, cuando surge un conflicto muy serio, la manera de atender un accidente, la manera de atender una riña que parece insalvable, porque hay rencores hasta familiares, y tener la paciencia y tratar de aplicar la intuición, la sabiduría para conciliar, para resolver y no ser también coercitivos, eso nos llena mucho de satisfacción. Y eso, pues, no es una experiencia, se dan cada rato. Sí, además es como un denominador en el trabajo del director. Pero cuando se resuelven plenamente, nos llena mucho de satisfacción. Y con los alumnos, ¿cuál ha sido tu experiencia más refrescante? A mí me da mucho gusto encontrarme a lo largo del tiempo, ¿verdad?, en otra ciudad, en un aeropuerto, en una institución, de repente gente que me saluda y que me dice, oiga señor, yo fui su alumno, o yo fui alumno de una escuela donde usted fue director, y verlos como profesionistas, como gente sana, como gente de mucho empuje y entusiasmo, nos llena y nos satisface mucho. Y sí, seguramente que las anécdotas sobre esto han de ser muchísimas. Sin duda que son muchísimas, y yo creo que eso es lo que hace que la gente que se dedica a la docencia, pues, lo siga haciendo, ¿verdad? Y es un pago que no tiene precio, que recibimos de esa manera. Así es, la experiencia más amarga. La experiencia más amarga, bueno, a veces no somos ajenos a los insultos. Por supuesto. Incluso en la calle, ¿no?, y además que se convierten en riesgo, ¿no? Pero, pues sí, son ratos amargos que nos llegan a tocar, pero están bien compensados con las buenas experiencias. Háblenos de su equipo de trabajo, maestro. Sin duda tenemos un equipo de trabajo que nos da mucho gusto contar con ellos, la maestra Luz María Guerrero y el profesor Rodolfo Mesa son los subdirectores, ¿verdad? Y lo hacen también con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Tenemos un grupo de coordinadores y de responsables de servicios educativos, el profesor César Villegas, el ingeniero Rodolfo Vera, la maestra Amelia Muñoz, la maestra Martina, el profesor Antonio Bautista, son gente que le echa muchas ganas a su trabajo. Y sin duda también el personal docente, ¿verdad? Tenemos cerca de 70 docentes y la mayor parte de ellos trabajan con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad. Pues bien, un saludo a todos ellos. Gracias por acompañarnos. Seguramente ya tiene usted saludos de su escuela. Dice saludos al director de parte de los alumnos de robótica. Ya lo están viendo. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro, ¿hacia dónde va la técnica 27? ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Pues la técnica 27, sin duda que sufre a veces las crisis que todas las escuelas tienen. La idea es superar momentos difíciles, ¿verdad? Hay años en que los resultados estadísticos no son los que quisiéramos, ¿verdad? Pero con el entusiasmo y la responsabilidad de todos, sin duda que los vamos a superar. Tenemos que mejorar nuestros resultados en el examen enlace, en el ingreso a la educación media superior. Sí, tenemos que seguir propiciando la participación destacada de nuestros alumnos. Déjeme decirle que lo que acabamos de mencionar hace un momento, de nuestros clubes, robótica, minirobótica, el coro, el club de matemáticas, el club de ajedrez, nuestra banda de guerra, y en el que participan una gran cantidad de alumnos y están formando de manera muy entusiasta su educación. Y que a través de ello, pues sin duda que vamos a tener excelentes ciudadanos. Por supuesto, en este mundo en el que los jóvenes parecieran haber perdido la esperanza, como que no tienen objetivos claros, la técnica 27 contribuye a esta formación productiva. Sin duda, estamos convencidos, ¿verdad? De que la educación sigue siendo la mejor opción para los jóvenes. Así es, como siempre. Y los esperamos en la secundaria técnica 27. Ah, claro que sí. Muy bien, de la 103 le mandan saludos de parte del director Ricardo Pioquinto y de toda la comunidad de la 103. Muchas gracias. Le preguntan, ¿cuál cree que debe ser la cualidad más grande de un director? Yo creo que debe ser la paciencia. Un hígado muy fuerte. Tiene que ser la paciencia. Sí, así es. Sin duda que hay elementos. El director más que un líder debe de ser un guía. No es alguien que lleva de la mano o de la nariz a los alumnos o los maestros para que hagan lo que tengan que hacer. Más bien es alguien que va poniendo diques, ¿verdad? Para que los asuntos se conduzcan por donde deben de ser. Y para ello requerimos de una enorme paciencia. Sin duda que tenemos que tener el conocimiento, que tenemos que estarnos actualizando constantemente. Así es. Pero para operar los conocimientos, para hacer efectiva nuestra experiencia, tenemos que ser muy pacientes. Tenemos que ser muy convincentes. Tenemos que poner el ejemplo, ¿verdad? Para que los maestros y los alumnos asuman esas responsabilidades. Usted acaba de decir, es la palabra más importante, el ejemplo. Yo creo que si el director no pone, no es ese modelo a seguir, las comunidades pierden el hilo, ¿no? Es muy importante. Sin duda que el ejemplo es el principal instrumento de la educación, ¿verdad? Así es, a todos los niveles. Y veamos desde la casa, ¿no? Si el padre no pone el ejemplo, actualizándose, leyendo el periódico, propiciando la lectura, ¿verdad? Cuestionando al alumno, a su hijo, ¿verdad? Pues ya tenemos un hándicap ahí. Claro. Los que estamos en las escuelas. Sí, definitivamente. De la secundaria técnica 111 le mencionan, el que la mayoría de sus alumnos se queden en la primera opción, habla muy bien de su escuela. Y la felicidad es, licenciado Fred, y a todo su personal. De la técnica 69, ¿cuál considera usted que es la mejor estrategia para motivar a su personal? Sin duda que la mejor estrategia para motivar al personal docente es reconocer el trabajo que ellos realizan. Darse cuenta de qué es lo que están haciendo. Yo creo que un directivo que no está al tanto de lo que hacen sus maestros en las aulas, pues simplemente contagia, ¿verdad? Con el desánimo a los demás. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Estar al tanto de lo que… De las preocupaciones y de las necesidades de nuestros maestros. Es muy importante, es fundamental para que las escuelas tengan buenos resultados. Y lo que decíamos hace rato, un poco resaltar lo positivo y menos lo negativo, ¿no? Porque a veces nos llama más la atención lo que no está bien. Sin duda, y en este papel, en esta situación hay un papel muy importante de los medios. Así es. Yo lamento mucho que la televisión y la radio comercial siempre están preocupados por destacar lo negativo de los maestros y de las escuelas, ¿verdad? Y bueno, yo comentaría que eso en nada ayuda a la educación en este país. Pero quien deje este ver, nos fijamos en todo lo bueno. No, pues por eso estamos muy complacidos de estar con ustedes. Qué bueno, maestro. Y bueno, ya estamos por terminar nuestro programa, pero tenemos algunos. Bueno, son felicitaciones de la parte de la escuela 55, la 44, su escuela de la 27, y la 12, lo mandan saludar, y la 42, muchas felicidades. Ah, miren, pues me da mucho gusto recibir saludos de la escuela secundaria técnica, 42 y 55, de todas, ¿no? Lo digo de ellas porque, bueno, yo en algún tiempo estuve trabajando en estas escuelas. Claro, lo recuerdan con mucho cariño. Qué bueno. Bien, pues ya estamos terminando, nos hace falta más tiempo, pero continuamos con esta entrevista de GES Radio. Ya saben, mis queridos televidentes, que estamos transmitiendo también de GES Radio por nuestra dirección electrónica en la revista de la de GES. Tenemos que es http2.w-de-gestmedia.din.dns.tv. Ahí los esperamos. En unos momentos más el maestro Fred Guerrero estará con la maestra Nícte Navarro Toscano hablando sobre la parte humana de ser director. Muchas gracias, Susy, muchas gracias a todo el equipo de trabajo de TV de GES. Gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos. No se vayan. Tenemos a continuación a la maestra Joé Armenta con su programa en 20 minutos y el retorno a Meclan. No se vayan. Estamos en DGES TV, TV Aprendiendo. No se vayan a la maestra Joé Armenta con su programa en 20 minutos. Justo en las secundarias técnicas por la superación de México, México, México. ¡Gracias por ver el video!